¡Aquí, aca! ¡Fuera, aca! ¡Qué así, qué así, qué así! ¡Qué así, qué así! No quiero hacer una mano en el barrio Se ha hecho una mano en el barrio ¡Aquí! 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 Lo han operado ayer. ¿Aquí? Aquí. ¿Quién le ha dado DCB? Aquí están haciendo un informe, pero... ¿Pero qué? ¿Habrá sido una jugada casual? No, después del partido. Ah, bueno. ¿Pero qué hacían aquí los de Icarole en este lado? ¿Quién lo ha golpeado? Penalmente. ¿A quién? Deportivamente no hay en el canal. Hay una madre. No hay... No hay... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué costa un mil? ¿Un lugar? Ah, bueno, ese es el bar. ¿Qué es? ¿Qué es? 2, 3, 2... Si creo que algo lo siento preocupante... ¡Ahora, la lengua! ¡Ahora hay en el canal! Un barro del brother, un barro del partido... No hay un barro del grupo... ¡Qué es! ¡博 saltos! ¡Se ac www. intelligentuapec.io! ¡Qué es ese Definitely! ¡Qué es el Sr. H. R. R. Quepa de la López! ¡Qué es el Dr. Singleton y G.G. ¿Ahora hay un malévremo que van a... Jorge, ¡oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué bien! ¡Eso es! ¡Vale a ver eso! Creo que no lo hagan, hagan, hagan... ¡Haz arriba! ¡Sí, sí, está el Marroquín! ¡Vale a ver, ¡qué hay! ¡Vale a ver! ¡Vale a ver! es que también pedía eso ¿Vale? ¡Vale! 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 ¿Alguien? ¡Aquí! ¡Vale! 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 ¡Vale!